Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, esta vez para hablar de los biomas dentro del juego. Pero no los biomas del mapa que nos encontramos más allá de Hogwarts, no. Los biomas que hay dentro de la sala de los menesteres, dentro de los vivariums. Ya sabéis, esos sitios donde podremos criar a nuestras criaturas, donde podamos refugiarlas de todos los peligros y de todos los cazadores furtivos que estén buscándolas. Y hay cosas muy interesantes, hay incluso también algo de teoría, así que, sin más, vamos a ver el vídeo porque se viene interesante. El otro día subí un vídeo hablando de todos los detalles del último gameplay showcase de Hogwarts Legacy. Un gameplay lleno de detalles curiosos y cosas que a día de hoy sigues viendo y observando y dándole otros significados. Uno de los puntos fuertes del vídeo fue el momento en el que llegamos a la sala de los menesteres. Una sala totalmente personalizable a tu gusto, incluso con los detalles más ínfimos. Tendremos un espacio para nuestras criaturas, animales que salvaremos del mundo mágico, simplemente de algún peligro que estuviera teniendo o incluso de cazadores furtivos. En este último caso, nuestra amiga Poppy Swearing será la compañera que nos ayudará, al menos en un principio, a rescatarlos. Posteriormente deberás ir encontrando a estas criaturas en peligro por los extensos terrenos fuera del castillo y llevándolas a tu vivarium privado, donde podrán reponerse y ser cuidadas. Hasta aquí todo bien, ya conocemos la mayoría de estos detalles por haberlos visto en anteriores trailers o gameplays. Pero, ¿qué tipo de criaturas podremos tener en nuestra sala de los menesteres? ¿Podremos tener criaturas acuáticas? Imagínate tener a un Kelpie, ese demonio de agua que adopta diferentes formas. Aunque bueno, la más frecuente por la cual tenemos una imagen creada en la cabeza sería la forma de caballo. Eso sí, con unas crines un poco diferentes, en este caso hechas de juncos. El hecho de que habrá criaturas de agua es algo que, aunque no esté confirmado de manera oficial por las principales cuentas del juego, es algo que hemos ido viendo, pudiendo llegar a asegurar al 100% que será así. Ya vimos, por ejemplo, en el último gameplay, en el minimapa que tendremos disponible para saber el rumbo que llevamos, a algunos enemigos que estarán esperándonos en las profundidades de los lagos y estanques. Aunque en este momento no podemos saber de qué se trata, la colocación del punto rojo enemigo justo en el interior del agua, incluso la sombra del mismo proyectada sobre la superficie, nos da a entender que podremos luchar contra una de estas criaturas. El análisis de esta criatura no es real al 100%, ya que habría que contar con la deformación del agua sobre el animal y más detalles, pero la bestia más parecida que he podido encontrar, con un parecido razonable a esta sombra que vemos en el agua, sería el lobalu, una criatura que tiene un saco de veneno para atacar cuando se siente amenazada. Aquí te dejo la comparación de las dos, tanto la sombra que vemos en el showcase como una imagen de un lobalu. ¿Crees que se tratará de lo mismo? Seguramente estamos con tantas ganas de encontrar algo que nos imaginamos cosas, pero... tiene sentido, ¿no? Incluso hay marcadores de cuevas submarinas, cuyos tesoros y recompensas están custodiados seguramente por estas criaturas del agua. De hecho, incluso en el gameplay de 14 minutos ya pudimos ver a alguna de estas criaturas submarinas custodiando cofres. Los duckbox, que es una bestia que habita en los pantanos de Europa y el continente americano. Cuando están inmóviles parecen un simple leño o inofensivo, pero si te acercas y te fijas en sus detalles corporales, podrás apreciar unas delgadas patas y unos dientes muy afilados. Suelen alimentarse de mandrágoras, pero si te pillan el tobillo dentro del agua, les encanta mordisquearlo. Así que ten cuidado, mira por donde andas o nadas, y ten siempre unas cuantas mandrágoras en mano, por si te encuentras con una de estas bestias, pues bueno, poder echársela para que se la coma. En el tráiler tienen un aspecto tenebroso y oscuro, y es que muchas de las criaturas que encontraremos puede que estén bajo el influjo de una corrompida magia oscura. Respecto a esta criatura tengo otra hipótesis que estuvimos barajando en directo. Hay un punto en el que de nuevo en el minimapa vemos a un enemigo en el agua. Aunque la calidad no sea demasiado buena, podemos llegar a ver que tiene algo en la espalda, como unas ramas. Aspecto que le daría todo el parecido al duckbox que acabamos de mencionar. Para saber realmente que el nombre de esta criatura es un duckbox, podemos comparar el modelo que vimos en Hogwarts Mystery, y aunque no sea exactamente el mismo, sabemos que se trata de esta criatura. De hecho, si le retocas un par de detalles, aquí está, el sapo gigante que da miedo. La única diferencia es que el del río que hemos visto no estaría corrompido por ningún tipo de magia, y el del tráiler sí, por eso su aspecto demoníaco. Un último detalle que quiero añadir sobre el tema de agua para acabar de confirmar, por si aún no ha quedado claro, es el uso de branquialgas. Hemos visto cuevas submarinas, cofres en los lagos, y ahí supimos que podríamos nadar para tener que llegar hasta ellos. Bien, pues para el tema de las cuevas submarinas, para lo cual podemos decir este ejemplo que vimos durante las imágenes del vídeo de la banda sonora, donde vemos esa colosal estatua que ya vimos antes, que yo sigo pensando que es Slytherin. Si nos fijamos en sus ventanales, aparte de la luz que nos da unos vibes de la sala común de Slytherin, podemos ver burbujas fuera, es decir, que nos encontramos ante una cueva submarina, probablemente situada en el lago negro. Por tanto, si sumamos esta cueva a este detalle que vimos en una de las tiendas de Housemate, que serían las branquialgas, podemos decir sin lugar a equivocarnos que podremos usar estas para sumergirnos en las profundidades y no morir en el intento. Llegados a este punto, y sabiendo que el otro día vimos varios vivariums dentro de la sala de los menesteres, si nos fijamos más de cerca en el que dice que parecía ser un bioma nevado o de montaña, vemos incluso la escarcha de la nieve sobre los cristales, dándoles un aspecto congelado. Justo en la parte de arriba, en mi opinión, tenemos agua cayendo en forma de una pequeña cascada, pero no porque se trate de un bioma acuático, sino del propio hielo derritiéndose en contacto con la temperatura más alta de la sala de los menesteres. De hecho, si seguimos mirando de cerca y nos fijamos en el lado derecho de la entrada, a este vivarium nevado, encontramos el rastro de una pequeña ventisca de hielo que intenta escapar de las entrañas frías y gélidas del interior, en forma de una pequeña neblina de hielo. Seguramente en su interior podemos encontrar agua, pero no solo en el interior de este vivarium, sino en el interior de cualquiera. De hecho, en el que ya nos mostraron en el segundo showcase podemos ver un lago donde podremos tener criaturas de agua. En mi opinión, y descartando otras teorías de la gente, creo que no tendremos un vivarium de agua como tal, sino que dentro de cada vivarium que veamos, hasta ahora el de hielo, el prado o el pantano, podremos tener diferentes tipos de criaturas acuáticas. Al final, no todas las criaturas pueden vivir en un mismo bioma o lago, cada una requiere las características de su propio hábitat. No puedes poner, por ejemplo, a una salamandra de fuego en un bioma helado o a un kelpie a las faldas de un volcán. Pero oye, imaginaos poder capturar a un dementor y meterlo en el bioma de hielo. Obviamente, dudo que se pueda, al fin y al cabo no son criaturas que resulten demasiado agradables para tener cerca, pero solo imagínatelo por un momento. Sería increíble. Sabemos que dementores habrá y sabemos que estarán custodiando la prisión mágica de Azkaban. Esto ya pudimos verlo en el trailer de presentación del juego que ya vimos hace mucho tiempo. Pero dejando de lado un poco los sueños, sí que podríamos encontrar dentro de este bioma, por ejemplo, al Doxy, comúnmente llamada Hada Mordedora. Pero no tienen nada que ver con estas, no te fíes de sus dientes afilados y venenosos, dientes que si perforan tu piel o tomas un antídoto rápido o estarás en serios problemas. Realmente no hemos visto el bioma de pantano, simplemente su entrada. Pero bueno, podemos imaginar cómo puede ser más o menos, ya que sí que hemos visto el bioma de pantano en el último showcase, eso sí, en mundo abierto, no en cautividad. Por mencionar a alguna de las criaturas que podríamos encontrar en su interior, podríamos hablar del Hinky Punk. Aunque no queda realmente clara su clasificación, ya hay personas que la tachan de espíritu antes que de criatura. Tienen una pequeña y diminuta pierna que parece estar hecha de un tenue humo gris. Optan por la apariencia de una lámpara, para que en la oscuridad y en los pantanos personas perdidas se acerquen a la luz y caigan en su trampa. Así que ya sabes, si ves en un pantano una lámpara sola en la oscuridad, puede que te sirva para amargar tu camino. Sí, pero puede que también sea una de estas raras criaturas, esperando pacientemente que te acerques para acabar contigo. En el bioma de pantano que vimos en el trailer, se aprecian varias farolas o linternas, quién sabe si realmente alguna de estas esté custodiada por este espíritu. Las imágenes que vimos de un kelpie en forma de concept art en el vídeo de detrás de las cámaras, también puede dar la impresión de que está nadando por un pantano, aunque la profundidad debería ser bastante considerable para poder albergar a esta criatura. Le encantan los lagos y los ríos. Hemos entrado de lleno en el vivarium que hasta el momento más conocemos, y que sabemos qué tipo de criaturas puede albergar en su interior. Hasta ahora hemos visto los grabhorns, el escarabato, el nizel o munkalf. Por tanto, no vamos a nombrar más posibles criaturas, porque tenemos un pequeño abanico de lo que puede contener. Por otra parte, un pequeño detalle que no di en el vídeo análisis del showcase, fue que si nos fijamos en esta parte del vídeo, podemos ver lo que parece un cuarto vivarium, pero de momento no puedo dar más información de este, porque básicamente no podemos apreciar nada. Lo único que vemos es una planta justo al lado, pero puede que no tenga nada que ver con su interior y sea simple decoración de la sala. ¿Quién sabe qué bioma y criaturas podremos encontrar en este vivarium situado en la parte superior de la sala? En resumen, tenemos tres vivariums confirmados, el prado, el pantano y el de hielo, y un cuarto que de momento no podemos decir nada más de él, simplemente que está ahí y que contendrá criaturas dentro. Un comentario que me llegó cuando estábamos analizando detalles en directo, fue que mirara una escena que vimos en el gameplay de 14 minutos. Hay un momento en el que vemos a dos grabhorns corriendo por la playa. Realmente esto se añade a la crianza de animales que ya conocemos, ya que podemos observar una cría de esta criatura junto a su madre. En el momento que lo vi no pensé que fuera ningún tipo de bioma ni que tuviera nada que ver con la sala de los menesteres, pero si te fijas vemos a la cría jugando con una pelota, pelota que podremos encontrar dentro del menú de juegos de las criaturas dentro de los vivariums. Por tanto, da la impresión de que esto que estamos viendo pueda ser el interior de algún vivarium que no hayamos visto aún. Quizá tenga que ver con el que acabamos de mencionar anteriormente y que no sabemos nada. Pero también es cierto que en los trofeos finales del juego ya vimos que había uno que hablaba sobre tomar un grabhorn para así conseguir el trofeo Somete al Señor de la Costa. Cuando hablamos de esto en el vídeo anterior, llegué a la conclusión de que este trofeo tenía que ver con esta imagen que vimos. Y de hecho tiene sentido, un grafhorn, la costa... Pero lo que me descuadra es la pelota con la que están jugando. Bien es cierto que podríamos llevar una pelota en nuestro inventario para así domar a una de estas criaturas, pero mi mente me dice que esto tiene que ser el interior de un vivarium y por tanto que estaría en la sala de los menesteres. Al final todo lo que no sabemos son teorías y como teorías nos dan la libertad de decidir qué es lo que creemos. Siempre dentro de unos límites, claro. No voy a decir que tengo la teoría de que encontraré a un dragón y que haré que limpie la sala de los menesteres por mí, porque no, no es así. Pero bueno, ya me entendéis. Ante esta escena, por tanto, tenemos dos caminos que podría seguir. El interior de un vivarium, que como he dicho, es la que más me gusta y encaja por el simple hecho de la pelota, o que sea mundo abierto directamente y que no se trate de nada que tenga que ver con la sala de los menesteres. O realmente puede que ambas cosas que estamos mencionando tengan que ver entre sí y ganes este trofeo en el interior del vivarium. Sea como sea, la única forma de averiguarlo reside en el tiempo que tarda el juego en llegar para comprobarlo por nosotros mismos. Y bueno, pues por aquí iríamos dejando el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya me diréis en los comentarios qué os parece y si hay algo que, bueno, que me he equivocado o que pensáis diferente. Y hasta nos vemos ya en el próximo vídeo y hasta entonces a seguir disfrutando de todas las noticias de Hogwarts Legacy. Y pensar que quedan menos de 50 días para el estreno.